El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor, ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Buenas tardes República Dominicana, yo soy Carlos Batista Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista Buenas tardes mundo, yo soy Carlos Batista La televisión se da el lujo de verlo más caro y más bello aquí adelante Porque tú estás lleno de hombre feo La televisión en estos momentos limpia, se limpian los aires Porque aparezco yo, dime Manuel, ven y cómo la pasaron Qué bueno, qué bueno Yo estuve con mi compadre, sí mi compadre, estuvimos juntos almorzando El presidente Luis Abedadel Luis Abedadel, pero mi compadre Claro mi compadre Son ex compadre, Danilo es un ex compadre Ya no, ya no, ya no son compadre Danilo Además, hombre que lo que declara 25 milloncitos de pesos Eso le doy yo a ustedes de propina Eso es lo que yo le doy a ustedes Yo no quisiera que me obliguen a hacer una declaración de bienes porque van a necesitar dos gobiernos Con todo el dinero que yo tengo Soy dueño de este país Soy muy caro y muy rico Hoy tengo una invitada muy especial Amiga de todos ustedes, no la piquen Que lo conozco, lo conozco La votora Perla Obreo Don Carlos ¿Otra vez? Ah, pues usted no se fue para su casa No, porque es un intercambio y tengo que darle cartera Porque esta ropa después no va a servir Don Carlos ni a parapear cartero No a parapear cartero Qué bueno sientes, doctora Qué bueno que me manda a sentar porque ya los zapatos me están quedando un poco ajustados Bueno, pero el taco está encima del hueso, que es lo que se quiere, pase un balazo Sí, sí, don Carlos, pero uno es, hay que servirle todo porque tiene pelo de perro No es poco el pelo de perro que tiene Eso de gato, ya tiene gato, porque eso es lo que comen estos muchachos Manuel, Benny, ese es su almuerzo Tenemos llamadita para la doctora Benny, Manuel, sáquenme del satélite Sí Buenas tardes Sí, buenas, Carlos, ¿cómo usted está? De oro Sí, se ve, se ve Muchas gracias Claro que sí Doctora, le tengo una pregunta Diga su pregunta para la doctora Diga la pregunta que hoy estoy contestando aquí en la ciudad, los jueves estoy en Santiago Ok, a mí me dieron 10 años de visa, ¿verdad? Tengo visa, ahora hay un problema ¿Cuál es el problema? Tengo visa y no puedo viajar, porque le tengo miedo a los aviones ¿Qué usted me aconseja? Bueno, amigo mío, qué sé yo, porque ya eso es un asunto de alguien más versado en el término de esos aviones Eso es igual que yo, que le tengo miedo a los aviones ¿Usted no se puede montar en los aviones? No, no, en los avioncitos que vienen atrás a mí No, se dan atrás de mi dinero Entonces ya ¿Te ha pasado mucha? Sí, he pasado mucha He tenido que apiarme de varios aviones ¿Por qué? Porque se me tiran y cuando se dan cuenta que no hay nada Entonces, saca piel Ay, Carlos Sabes que la mitad del pleito se gana con la Pero con radio prestado, porque tú no tienes Tú no tienes nada Y soy yo que lo mantengo a todos Tenemos otra llamadita, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo usted está? ¡De oro! Dale su pregunta, doctor Doctora, yo tengo visa Pero me dicen que el único aeropuerto que está abierto es el de Punta Cana ¡Ay, ya abrieron! ¡Ay, ya abrieron! ¡Ay, ya abrieron! El show de Raymón y Miguel He cometido el peor error de mi vida ¿Cuál? Me casé con Ana Simón y yo no le sé a nada ¡Ay, ya abrieron! El show de Raymón y Miguel ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, mira! ¡Es un manicomio! Doctor. Doctor. Yo atiendo ahora. Sí, esta sí. Pero fue que se le acabó la recarga. Y entonces no puede meterse a alguien que está gratis. No tengo ahí... Doctor. Tiene que... Doctor. No, no, mira. Sí. Esa es mi teléfono. Vamos a ver. Ay, Dios mío, pero ese doctor siempre es así. Yo no entiendo. Se cayó la llamada. Pero me gastó los minutos. Ay, Dios mío. Una pregunta. Doctor. Doctor, mi hermano que lo traje casi muriéndose. ¿Estás bien ya? Ah, tú eres el hermano desde el que llegó medio grave. Sí, ese mismo. Ese, ese lo hemos tratado bien. Ese se va. Ese se va en un momento. Le vamos a dar de alta. Salió muy bien. Y mi hermano que tuvo un accidente y vino muy mal. El señor reprenda, tú no tienes más manos. Con una hembra. Con una hembra. Con una hembra. No. ¡No! 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 No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ese ese accidente! No, no, no. ¡Ese se está sano! ¡Ese está sano! pero yo traje un amigo mío que lo chocó, era un motor, que lo chocaron, el que me atravesó. Ah, se llevó un etcétera, pero ese se va en la tarde. Y el que se cayó de la escalera, usted se despartó la clavícula. La clavícula en la costilla, con la clavícula de la costilla, ese está muy bien, ese está muy bien. Él va a soldar en esta semana, pero él se va hoy también. Doctor, discúlpeme, mi hermano hace como tres horas, Dino, pero es un marejito que él tiene, que vino caminando él mismo, yo quiero saber... Ah, ¿el del mareo? Sí, el mareo, a veces comió algo y está medio mareado. Ah, no, ese no se va ahora, ¿no? Ese no se va ahora. ¿Pero cómo que no, doctor? No, no, no. Pero si los hermanos de ellos van graves mal y se van a matar de poco el mío, ¿no? Porque eso, todo eso, se le hizo su tratamiento y pagaron. Ahora, el tuyo no le ha pagado, se lo se va ahora. ¿Qué? 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 Que se dan aquí Oigan a este 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 Es verdad que allí los gringos son un poco organizados Pero lo mejor es party Yo lo paso en el Cibao No me hable de Junti por DJ Maho de BJ En tienda y ferretería en el barrio San Miguel Digo que Miami Beach Con una talenta de galla con la mente Mejor que el 60% de un barrio No me habla a mi de Berkley ni la falla Yo prefiero oírme la justicia O la guapa Quien no se ha comido un chicharrón de Villamella O en el chípico monado su compón con habichuelas Un pescado de esa manada mientras mira la ballena Un pedacito de carne en la posada Si va a ella Oigan a este Oigan a este Oigan a este Oigan a este Yo no cambio mi sabor Por nada de lo que hay afuera Yo me quedo en R.D. ¡Aaah! A, reír, gozar, pasarlo bien a... Gracias por ver el video.